En el 4 por 10, nuestros libros, Peronino. La balada por la calle 1, Club Natación Churriana. Carre 2, Club Natación Paraza. Calle 3, Real Canal, Nata Cielco. Carre 4, Club Natación Sabané. Carre 5, Club Natación Elche. Carre 6, Club Natación Santandreo. Carre 7, Club Natación Atlántico-Barceloneta. Y el Perri 1, Club Valenciano. Carre 8, Club NataciónJacques. Carre VI, New Papi. Carre VI. Carre VI. Carre VI., Carre VI. 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 Yo he hecho un momento que ya tengo la ropa de la boquería, y es un galón, ¿eh? No, 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 no. ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!